¿Vienes? Sí, yo estoy. Magnífico. ¿Cuánto tiempo crees que se necesita para esculpir algo así? Años. Décadas, incluso. Los hoizalas sí que tenían habilidad para la cantería. Y para la guerra, según parece. Eso también. Deben haber hecho esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Parece que dieron pelea. Así es. Pero no duraron mucho. Su pérdida es nuestra ganancia, ¿cierto? Esa talla me resulta familiar. Esa talla es una copia exacta del disco. ¿Entonces qué significa? Todavía no lo sé. Pero supongo que deberíamos intentarlo. ¿Bailamos? Intenta no romper las tablas. Atrevida. ¿Qué demonios? No puedo decir que esperaba eso. ¿Estás lista? Sí. Estoy... procesando todo. Oh, por Dios. Bienvenida al centro de Halevidu. El último lugar donde estuvo el colmillo de Ganesha. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hubiera un dique o algo así entre las dos estatuas de Ganesha? La cascada lo debe haber erosionado. Bueno, ¿cómo entramos? Un minuto. Sí. Mira la corona. El desgaste no es normal. Tienes razón. Quizás era una torre de vigilancia. Apuesto que sí entraron los versas. He oído sobre este lugar durante mucho tiempo. Es increíble estar viéndolo. Debería sacar una foto. Y enviársela a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es uno de esos viejos que no sabe usar computadora? Solo saca la foto y muéstrasela en persona. No, es que... Estamos unas décadas tarde para eso. Mira, estoy... Oh, por Dios. En serio. Está bien. ¿Por qué no... ¿Vamos a Hale Bidú? Sí. Vamos. No creo que sea real. No creo que sea real.